El ministro de gobierno presentó las cifras por desaparición desde 2016 a la fecha, que es la siguiente. En la gestión 2016 se registraron 586 denuncias por desaparición. En la gestión 2017, 452 denuncias, y en lo que va de esta gestión 2018, fueron recepcionadas 196 denuncias. Especialmente en algunas regiones del país, y la segunda, que por nuestra ubicación geopolítica, somos un país que también puede ser utilizado como territorio tránsito. Para la 1DC, en este Día Mundial de la Trata y Tráfico de Personas, tiene como objetivo mejorar la respuesta de prevención y combate de la niñez y otros sectores vulnerables. También estamos trabajando con el sector privado y la sociedad civil, para definir el delito cibernético y así prevenir y combatir la trata de personas. El abuso y la explotación de las niñas y niñas a través de internet. El delito de trata y tráfico de personas es la manera más fácil de captar víctimas, según el ministro de gobierno. La autoridad dio cuenta que las denuncias de desaparición en los últimos 19 años se incrementó 10 veces más. Sin embargo, en términos generales, se ha ido incrementando la estadística relativa a esta tipología de víctimas. Algunos casos por los que jóvenes y adolescentes escapan de sus casas, se debería a la disgregación familiar. Muchas veces estas denuncias no corresponden a la figura de trata y tráfico de personas. A veces simplemente jóvenes, adolescentes, inclusive, se escapan temporalmente de la casa. Tenemos una serie de diagnósticos bilaterales entre Bolivia y las fronteras cercanas que tenemos con Perú y Concilio, por ejemplo, en el marco del Consejo Internacional contra la Tráfica y Tráfica de Personas. En esta medida, pues, se realizan estas actividades que se van a realizar en el siguiente tiempo. Algo que llama la atención es que el número mayor de cifras denunciadas por desaparición se dan en La Paz. Actualmente, la ciudad de El Alto sería la más propensa a delitos de trata y tráfico de personas. Esta jornada se recuerda el Día Internacional de la Trata y Tráfico de Personas, delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional de Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En estas cifras se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. Todos los países están afectados por la trata ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La Organización Internacional de Trabajo